Vamos a poder conmemorar este año los 313 años de la fundación de nuestra querida Santa Ana y muy satisfechos el poder tener un acto en el cual van a poder participar todas las provincias, municipios y también vamos a estar acompañados de las autoridades departamentales como nuestro gobernador apoyando este gran evento el cual promocionamos y siempre estamos llevando adelante nuestra cultura, nuestras tradiciones para poder hacerlas conocer a todo el país y así también como al mundo entero todo lo que vamos a realizar en esta jornada de fiestas patronales que se realizan a partir del 26 de julio hasta el 28 de julio en la ciudad de Santa Ana. Muchas personas nos visitarán, personas que están en diferentes partes del país de los cuales siempre se programan para poder llegar a estas fiestas para recordar también todo lo que se viene viviendo va a ser una fiesta un poco más reservada por el motivo de que tenemos que cumplir con todas las medidas de bioseguridad pero siempre con el mismo amor a nuestra cultura.